Más de 500 invitadores de todos los rincones del Ecuador se dieron cita en el último casting de Yo Me Llamo en la capital. Aquí tengo el presentimiento. Cúrame. Todos con la ilusión de cumplir su sueño y ser parte del mejor reality musical del país. Yo me llamo Paulina Rubio. Quieres gobernar mi corazón. Creo que es el programa más importante a nivel nacional y también internacional y nos da a conocer a los artistas. A este último casting imitaron artistas internacionales. No encontré a los así como los que tienes tú. Y también llegaron los imitadores de artistas nacionales. Yo me llamo Sharon Lechicera. Bésame, acaríciame. Lechizar. Los hechizo Ecuador, tiembla, Ecuador, tiembla. Incluso imitaban a más de un artista. Salía. Hola bebé, ¿cómo has estado? A ver una Laura León. El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Muy pronto conoceremos a los 30 invitadores seleccionados para ser parte de esta quinta temporada de... Yo me llamo. Aleboada en corto. ¡Gracias por ver! Yo me llamo. Yo me llamo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo me llamo.